Ley, ¿lo peor pasó o está por venir? No, yo no creo que lo peor haya pasado. A ver, cualquier persona bien nacida festeja que caiga la pobreza. Es cierto. Pero lo que tenemos que pensar es que esto es como que salgamos cero a cero con Islandia y festejemos después de la paliza que nos pegamos contra España. A ver, es cierto, ¿sí?, que la pobreza cayó. Eso corresponde al segundo semestre del año pasado. Ahora, lo que hay que tener en cuenta es que también es cierto que el PBI, digamos, había caído muy fuertemente en la primera parte del semestre, en el primer semestre del 2016. Había caído mucho el empleo, aumentó el desempleo y aumentó la pobreza. A partir de la segunda mitad del 2016 la economía empezó a recuperar. Ahora, lo que hay que tener en cuenta es en qué nivel estamos. A ver, ¿es cierto que el desempleo bajó? Sí, es cierto. Ahora, el nivel de empleo en el sector privado es el mismo que teníamos en agosto del 2015. Es cierto que el PBI recuperó, es cierto que se está recuperando. Ahora, este nivel de PBI que tenemos hoy es el mismo que teníamos en junio del 2015. ¿Sí? Entonces, lo que vos estás viendo, esto no es crecimiento, esto es lo que llamamos los economistas un rebote. Es decir, esto es una recuperación cíclica. Caímos muy fuertemente en el 2016, en la primera parte, se deterioraron todos los indicadores y ahora empezó a rebotar. Y entonces la pregunta tendría que ser si este crecimiento es sostenible. Desde mi punto de vista, el crecimiento no es sostenible. Yo ahí no adhiero a lo que está diciendo Seferino. ¿Por qué? Primero, porque vos estás comparando en el número de inversión contra un número muy malo. Segundo, el verdadero número de inversión que cuenta es uno que se mide a precios corrientes. Y eso es 16 puntos del PBI. Sabés que toda la región invierte 23. No alcanza para nada. Entonces, la economía, digamos, tendría que estar creciendo fuertemente para sacar la gente de la pobreza. Y la realidad es que el programa que propone el gobierno, ¿sí? Es como irnos a la B, pero de modo decoroso. Entonces, desde mi punto de vista, faltaría algo más. Ahora, ¿sabés qué es lo que impulsa que caiga la pobreza? ¿Cuál es tu fórmula, mi ley? Sí, que caiga la pobreza, necesitas crecer. Para crecer, necesitas invertir. Para invertir, necesitas ahorrar. ¿Y sabés quién desahorra en Argentina? ¿Quién? El sector público. A ver, para que te esté así. No, me gustaría cuál es su fórmula, porque pareces Carrió. No, a ver, digamos, primero no me hagas comparaciones. Cuando Carrió sale combativa, combativa, criticar y criticar, me gustaría saber cuál es tu fórmula para arreglar las cosas. Podrías leer cualquiera de mis nueve libros, cosa que no haces, y si lo hiciera seguro que no lo entendería. Pero, digamos, al margen de eso, al margen de eso, al margen de eso, no, no, digamos, o sea, no, porque... No, vos deberías ser más profesional, ¿no? No, vos deberías ser más profesional de informarte qué es lo que yo hago para preguntar y no preguntar así al aire. Ahora, claramente digo, sí, yo he propuesto un programa económico para bajar el éxito fiscal. Creo que lo que está planteando Natalia es que sos apocalíptico, querés decir. Sí, es una catarata de hechos y sucesiones de situaciones donde lo que no queda claro es cómo arreglaría mi ley la economía argentina. A ver, Argentina, vamos a ponerlo en blanco y negro, para entender el eje del problema. Las últimas cuatro grandes crisis de la Argentina estallaron por déficit fiscal. Eso no es... El Rodrigazo estalló con 14, la tablita cambiaria, que es un programa muy parecido a este, estalló con 11. Sos un buen profesor de historia, mi ley. Estalló, digamos, con 8 la hiperinflación del PONCIT y estalló con 7 la convertibilidad. Hoy Argentina, entre nación, provincia, municipios y la posición del central en LEVACS, sí genera un déficit cercano a 10 puntos del PBI. Y el déficit fiscal consolidado sube en Argentina. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vos para evitar una crisis tenés que ir por la cuestión fiscal. Entonces... Todos los programas gradualistas del 52 en adelante fracasaron todos y todos los de shock sacando el del 59 funcionaron bien. Yo, digamos, hice una propuesta de ajuste fiscal. El ajuste fiscal, digamos, para que no... Para que nos perdamos. Bueno, pero ella me está pidiendo cómo quiere el dios. Para bajar, perdóname. No es cierto. Eso es un falso dilema. Eso es un falso dilema. Estás inventando el hombre de paja. A mí no me corras con mentiras. Yo te digo cuál es mi programa económico. A mí no me vengas con las mentiras que se gobierna. Todavía no hablé. Jueves Santos, bajemos el tono. Yo no le hice un libro, Javier. Entonces no mientas de lo que yo dije. Estás diciendo que vas a decir algo que yo no dije. Entonces... Me lee la mente. Vamos a lo siguiente. No leí tus nueve libros. Hemos muchas veces cambiado opiniones. En primer lugar, me parece un país de depresivos donde cuando hay una buena noticia, todo les parece mal. A mí me importa un bledo si es Macri, si es Massa, si es Cristina Kirchner. Hay 2.700.000 menos pobres. Y los festejo. Los números coinciden con la UCA. Y los festejo. Y me parece fantástico que tengamos menos pobres. La otra, vos decís que con el gradualismo nos vamos a primera B. No hay forma de romper el gradualismo si no es rajando empleados públicos, bajando las jubilaciones, no haciendo obra pública. A ver, vamos a... A ver, tu mentira, dame la fórmula. No, no, no. Porque la señora lo califica con los... A ver, ¿cuál es el punto? A ver, nosotros, digamos, con Diego Yacomini hemos propuesto un programa para que tuviera el menor costo social posible. ¿Sí? Una de las cosas que nosotros propusimos fue eliminar de cuajo los subsidios económicos, pero redefiniendo todos los contratos. Y nosotros hemos presentado las fórmulas. Se te para el país, es eso. No, no, no. De hecho, nosotros hubiéramos limpiado completamente el déficit generado por los subsidios y el aumento en el primer año hubiera dado 100%. 100%. Aranguren lo hizo gradual y mal. Fíjate cómo Dietrich lo hizo bien, o sea, bajó a la mitad los subsidios y no golpeó sobre los vulnerables. Punto para Mirey y Yacomini. Dos. Habrás de vos en tercera persona. No, bueno, está bien, pero viste, digamos... Eso se le permite a Diego. Está disociado. Bueno, a Diego y a vos. Está bien, ok. A Diego y a vos, sí. El segundo punto que nosotros propusimos fue eliminar de cuajo la obra pública yendo a un sistema como el chileno. ¿Sí? Pero ¿sabes cuál es el problema en eso? Que la plata no pasa por los políticos. Y como las manos de los políticos son porosas, ¿me entendés? O sea, ese es el problema. Entonces, la propuesta que nosotros hicimos está buenísima, pero no pasa porque, digamos, deja de pasar la plata por los políticos. Para tirarlo fácil, decime una economía, ustedes proponen como qué país. Digamos, Hong Kong. Hong Kong. Hong Kong. ¿Cómo qué país? ¿No hay? Suiza. Sí. Como país. Sí, Suiza. Mirá, cruzá la cordillera, mirá Chile. Es decir, vos lo que tenés que buscar es... Bueno, Chile es algo cercano, sí. Para maximizar la libertad económica. Aquellos países que son más libres... ¿Cómo se pasa a ser libres? No, vos tenés que ir, digamos, lo primero que tenés que sacar es el peso nefasto del sector público de la Argentina. ¿Cómo? ¿Cómo haces? ¿Cómo haces? ¿Cómo haces? ¿Cómo haces? Decida Piñera que va a conservar los planes sociales de Bachelet una vez que está en el poder, cuando en realidad lo que ha hecho es correrse hacia el centro. Pero, a ver, digamos, de vuelta. ¿Qué estás hablando, Mirey? Hay una propuesta ahora. A ver, Carlos, sí, Carlos. No, 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 no. No es una propuesta. Para escuchar al señor, sí, sí. Entonces, digamos, dale un segundo. Para que te quiera hacer... El señor te conoce y está a punto de mallarse, sí. 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 Ahora hay una propuesta para empezar a achicar la Administración Pública Nacional que posiblemente pueda darle forma al Congreso de la Nación, salvo que salga por DNU, de ver de qué manera se achica esa planta que ha crecido tanto. Todavía no hablé de los empleados públicos. Pero si creció uno como así. A ver, a ver, claro. Perdón, el último número que da el propio INDEC creció 1,7 el empleo público en la Argentina en el último año. Entonces, digo, a ver. ¿Sabés lo que pasa? Que a esta velocidad de tortuga embarazada que tiene este gradualismo, lo que vos mejorás en el resultado primario te lo compensa la carga de intereses. Y como además la plata que viene de afuera, que trae Caputo, que la compra Sturzenegger, emite dinero para que no genere inflación, la saca con Levax, eso genera dos puntos y medio. Entonces, la situación fiscal argentina es explosiva. Sí, es imposible. Es un estanque. Es decir, termina mal. O sea, digamos, ¿sabés cuándo se termina? Cuando nos cortan el financiamiento, ¿sí? Escuchá a la diputada. Sí, escuchá a la diputada. Sí, diputada. Yo te aclaré hace un rato para que no me derretes que no soy economista. ¿Leíste los libros? ¿Leyó los nueve? No, no. Pero bueno, pero le dije... Tenemos fin de semana. Igual es el para que le quiero decir algo. El señor Milley es un economista súper reconocido. Es un capo. Que asesora a muchas empresas, no solamente en la Argentina, sino en el mundo también. Porque la gente lo ve tan histriónico con ese pelo y todo y piensan que es un personaje televisivo. Cuando yo hice la propuesta de los contratos... O sea, no vive del Estado, decís vos, Santiago. O sea, hice 50 casos en 15 países del mundo. Entonces cuando me dijeron, no, no se puede hacer. Digamos, y Aranguren metió la gamba, mal, ¿sí? Y lo mejor fue que Diedrich le demostró que estaba equivocado. Adelante, sí, diputada. No, que lo que yo decía hoy, ¿no? Que digamos, por supuesto a todos nos alegra que baje, aunque sea 10 centésimos la pobreza. Ahora, el problema es que, ¿cómo se sostiene en el tiempo? Porque mientras anunciaban la baja de la pobreza, por el crecimiento de la construcción y la obra pública en el semestre pasado, en el mismo momento decían, que el semestre que viene iba a ser otra vez más alta por los tarifazos, el aumento del combustible y el aumento de... ¿qué otra cosa que habían dicho? Del transporte. Del transporte. Del dólar. Entonces digo, el desafío es como nosotros en el tiempo construimos una política económica y social que saque a esos 25, 30 puntos de argentinos que viven en una pobreza estructural. Ayer Manes lo decía en una nota, la pobreza no se mide, y lo explica bien Arroyo, por 60 pesos más o 60 pesos menos. Tiene que ver con la vivienda, con la salud, con la educación. Educación. Por eso va a llevar 20 o 30 años. Sí, pues creo que... Bueno, yo creo que tengo la sensación, Javier, que a la gente hay que explicarle esto un poco más fácil. Sí. Porque más allá de tu pasión, que es con ella conocida, al hablar de tanta cosa técnica, se le complica. ¿Sabes por qué? A la gente hay que decirle cómo hace para que pueda llegar a fin de mes, ahora le aumenta el 40% el gas, el transporte, el peaje, las prepagas, el colegio. Combustible. ¿Cómo se le explica a la gente esto en fácil? Porque además tenemos un alto nivel de endeudamiento en la Argentina. A ver, digamos, hay algunas cosas que son más fáciles y otras que no. La única forma que descubrió la teoría económica de bajar los pobres es creciendo. A ver, la condición natural del hombre fue la pobreza durante toda la existencia. Y esto cambió hace 200 años, cuando vivían mil millones de personas en el planeta Tierra y la pobreza extrema era 95%. A lo largo de los últimos 200 años, hubo una explosión de crecimiento que lo llevó al 5%, a pesar de que hay más de 7 mil millones de seres humanos en el planeta Tierra. Yo te interrumpo otra vez. ¿Sabés qué siento? Cada vez que hay una economía, tantas vueltas hay que dar, no lo digo por vos, en general digo los economistas, tantas vueltas tienen que dar para explicarnos algo de lo que nosotros vivimos todos los días, es porque no se están, te lo digo en francés, perdón el término, nos están cagando. Te lo digo así. A ver, pero hay que tratar de... Voy a tratar de ayudarte un poquito. Primero, responder a tu pregunta, cómo le decimos a la gente, cómo hace a fin de mes, si no le alcanza es muy difícil, y ningún economista serio puede responderte, porque sería una respuesta individual. Menos un liberal. Bueno, supongo que la pregunta apunta a la gente, no le alcanza, tiene salarios promedios bajos, y esto es una constancia. El problema es que todo lo que produce la Argentina, gran parte de lo que produce, se lo lleva el Estado, y él apunta a eso, el enorme déficit fiscal. Entonces él dice, bajemos el déficit, entonces liberamos, le sacamos ese peso a la economía productiva, y entonces cuando vos, el señor se puede poner un kiosco, puede contratar a alguien, etcétera, etcétera, la economía empieza a funcionar. Pero cómo bajamos el déficit, ¿no? Para, 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 yo estoy explicando en castellano lo que le estaba diciendo. Ahora bien, ¿cuál es el problema? El déficit es tan grande, que yo personalmente no convalido esa teoría. Yo creo que hay otros problemas, son discusiones que no tienen sentido, el tipo de cambio en países como los nuestros, pero para explicar lo de él. El punto es que la baja del gasto tiene un porcentaje muy alto que es inflexible. Va a decir, vos no podés cortar casi el 75% del gasto. Bueno, yo no voy sobre el gasto social. Bueno, pero qué peor es que te quites usar la internet. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Para saber si lo financia hoy el gasto social, la clase media... A ver, toda esa caída de pobreza que yo describí recién, se dio con crecimiento. El crecimiento se da con inversión, y la inversión se financia con ahorro, es decir, no con despilfarro público. Si vos corrieras... ¿Cómo estás en contra del trabajo público? Yo estoy en contra del avance del Estado sobre los individuos, ¿sí? Y cuanto más alto es el peso del Estado, menor es las libertades individuales. A ver, los países, ¿sí?, que son más libres, son ocho veces más ricos que los que son reprimidos. Pero, a ver, a ver, me dejás terminar. A ver, los más vulnerables en los países libres son once veces más ricos que los reprimidos. Es más, el vulnerable, ¿sí?, del país libre es el doble de rico que el 75% de la población de los reprimidos. Y no solo eso, la pobreza es 40 veces menor. Es decir, ahí tenés el programa. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Que hay que bajar el déficit fiscal. ¿Y eso qué es? ¿Y que hay que bajar el PBI o que tiene que crecer? ¿Vos te imaginás que de cada cosa que digo tengo que dar cada la definición? A ver, Javier, mi ley, mi ley. Concretamente, hay 4 millones de empleados públicos. ¿Cuánto debería haber en tu país ideal? A ver. Rápido, ¿eh? En tu Hong Kong. A ver, una de las cosas que yo propongo, digamos, en esta reducción del gasto público, también propongo reducciones de impuestos sobre la oferta. ¿Para qué? Para que cuando la economía empieza a crecer, vos ahí podés empezar a contratar empleados que estaban en el sector público o en el sector privado. ¿Cuánto debería haber en el sector público? ¿Dos millones? Debería haber por lo menos la mitad, pero eso no se hace de manera instantánea, porque si lo hacés de manera instantánea, tenés un estallido social. Entonces, vos eso lo haces con un programa... Hay que sacar dos millones, entonces. Sí, pero lo haces con un programa... No son muchos más. Lo haces con un programa de retiro voluntario cuando la economía está creciendo. Hay que acabar con la economía, Javier. Vamos a ordenarnos, vamos a ordenarnos. Sabemos que la economía es un tema caliente y que Milley defiende lo que él cree, defiende su conocimiento. La evidencia clínica está de mirado. La evidencia... Sí. A ver, Petra, la sí. Yo creo que hay razones para ser muy optimista con la economía argentina en los próximos años. Algunas cosas que tal vez no nos damos cuenta, pero que son importantes y son casi hitos, diría. Este va a ser el primer año, el año 2018, que la economía crece desde el 2010 en un año no electoral. Desde el 2010, que la economía no crecía en un año no electoral, va a crecer este año, como creció el año pasado y como va a crecer también el año que viene. La reducción en pobreza es, además, hoy tenemos el índice de pobreza e indigencia más baja desde el año 2003, según CEDLAS. Es difícil de comparar. No, CEDLAS, que es un instituto que todo el mundo reconoce... Son frases de campaña, eso. Pero hacen su rite que hay problemas. Todo el mundo reconoce por su seriedad, ha hecho el empalme y muestra que es el índice más bajo del 2013. Entonces, ¿es para festejar, es para estar el fóbrico? Claramente no. El 25% de la población vive en la pobreza en Argentina. Pero muestra que vamos por el camino correcto, además teniendo en cuenta que llevamos la expansión económica más grande desde el año 2011, la creación de empleo más importante desde el año 2011, en un programa que sí, es claramente un programa gradual, porque creemos que la Argentina de hoy no resiste una crisis. Y que además hay que buscar un equilibrio entre los tiempos económicos. Por favor, señor. ¡Empa! A ver, un minuto, un minuto. Señores, un minuto, por favor. Mis hijas están en mi casa, somos todos adultos acá, somos todos mayores de edad, acá chicos no hay ninguno, escuchen. Así que vamos a comportarnos y escucharnos, porque si no nos entiende, aparte cuando se empiezan a tirar números y teorías, conceptos, te perdés. Sí. A ver, termines. Para cerrar, y hay puntos, lo que dice mi ley, que es cierto, en el kirchnerismo se duplicó prácticamente el peso del Estado, del sector público, en el PBI argentino, en la economía. Y eso es un escándalo, eso está mal, eso realmente es un problema para la economía. Nosotros estamos buscando bajar el peso del Estado en la economía gradualmente, porque insisto, y con esto cierro, la economía, la Argentina, tiene que mantener un equilibrio entre los tiempos políticos, los tiempos económicos y los tiempos oficiales. Yo le voy a pasar llano, limpio, así, directo. El problema de la Argentina, para hacerlo fácil, es que no se genera hace mucho tiempo trabajo privado. Ese es el problema. Entonces, el trabajo que el Estado puede dar es seguir aumentando la planta de empleo público. ¿Sabés que el empleo del sector privado de diciembre es idénticamente igual al que teníamos en agosto del 2015? Y le voy a contestar a Iván, con los datos publicados por el INDEC, que el dato del PBI desestacionalizado, digamos, el aproximado en el EMAE, tenía su nivel en junio del 2015 de 151. Es el que vos recobraste entre octubre y noviembre del 2017. ¿Sabés qué quiere decir eso? Que esto no es crecimiento. Se llama rebote. Es decir, vos tuviste una fuerte contracción durante el primer semestre del 2016 y ahora estás rebotando. Es decir, no le pongas nombre de lo que no es. Para crecer vos necesitás acumular. Capital físico no va. Javier, obviamente hay que acumularlo. ¿Me podés dejar terminar? Déjame terminar. Yo ya te dejé escuchar. Yo ya te escuché. Ahora dejame que te conteste que no es cierto que estamos creciendo. Porque vos necesitás acumular. Capital físico, la inversión en términos del PBI es 16%. La inversión directa extranjera es 0,4% cuando en toda la región es 3,5%. En capital humano, los pibes no morfas. ¿Sabés qué nos preguntamos todos? Estamos en un país que está gobernado por este gobierno con ese plan económico. Y la alternativa que tenemos, la solución, es el modelo de Axel Kicillof, digamos. Bueno, entonces eso se llama piña más rápido. ¿Por qué caes en la grieta? Eso se llama piña más rápido. ¿Pero por qué me tengo que quedar con lo que hizo Kicillof? Pero dejame que termine, para. ¿Por qué tengo que bancarme? Pero dejame terminar. Fue malo bancarme a estos mediocres. Minuto, ya voy. Acá me dicen, Maró, ¿por qué caes en la grieta? Porque son las alternativas que vamos a votar. No son las alternativas. La alternativa del Frente Renovador, ¿cuál va a ser? Nosotros tenemos un equipo de... La baña. No, a ver, nosotros tenemos un equipo económico presidido por la baña, que viene presentando un montón de leyes en materia económica y social que tienen que verlo con lo económico, y que en general no han sido escuchados. Pero ¿cuándo hay que votar? Claro. Nosotros tenemos que debatir primero para votar en el año que viene. Exactamente. A mí me gusta el debate. Sí, pero para... Sí, pero la... Pero mientras tanto, hay que ver cómo se le resuelve la cotidianeidad a la gente. Sí, está bien. Y ahí es donde nosotros tenemos propuestas que no se debaten, porque el gobierno no acepta el debate. Yo tengo una propuesta para vos. No, ¿sabés cuál es empezar a bajar el gasto político? ¿Por qué no renuncian a los pasajes? ¿Te acuerdas de esos pasajes? Nosotros renunciamos a los tres. No, en serio, empecemos en eso. Nosotros, el Frente Renovador, renunciamos al dietazo y a los aumentos. Y a los pasajes... Y a los pasajes nos pagan menos de la mitad de lo que nos pagaban a todos, los diputados. ¿Por qué? Porque renunciamos el año pasado. Bueno, presente en un proyecto de ley. Ningún medio lo valoró. Ningún ciudadano no lo reconoció. Pero, Cecilia, hablando de eso... No es solo los pasajes, es el financiamiento de la política y de los partidos políticos. Pero pará, pará porque volvemos un minuto. Marcos Peña, antes de ayer, pidió 15 millones de pesos para comprarse autos para la jefatura de gabinete. Pará que te quiero volver a lo de hoy y coincido con vos. Cuando decimos un plan u otro, estoy hablando de los sectores más populares, con más caudal de votos. Y yo creo que... Y ustedes, bueno, también vamos a ver cómo le va al internovador y qué pasa con el peronismo y qué pasa con el... Pero pará, acá voy con esto. Ya se ha alargado la campaña y obviamente que las cuestiones que tienen que ver con lo económico es lo más desesperante, es lo más angustia. Y generalmente, no siempre, pero generalmente los argentinos votamos con los bolsillos. A veces no. A veces no. A veces no, con las últimas elecciones no. Por eso me parece fundamental hablar de economía. ¿Y qué nos proponen? Porque muchas cosas las que dice Milay son ciertas. Ahora, ¿cómo llegar a ser un país, una economía como Suiza? Es muy interesante, digamos, yo coincido plenamente con lo que dijo ahora, digamos, Seferino, que está perfecto. Vos tenés que bajar el costo de la política, ¿sí? Pero una de las cosas que pasa en la miserabilidad de los políticos es que se esconden detrás de los vulnerables para no tocar sus privilegios. Yo recuerdo, digamos, estaba el señor Eduardo Amadeo en la silla que está Iván, ¿sí? Y decía, no se puede tocar. Ahora, claro, él es de los que cobran más, por ejemplo, pasajes, ¿sí? Es más, en la ciudad, ¿sí? Le pagaron dos recitales al hijo. Es decir, entonces, claro, cuando vos le... Es lo que se llama el falso dilema. Se van escondidos atrás de los vulnerables para no tocar sus privilegios. Javier, vos me dejás, me dejás preguntarte, porque nosotros lo dijimos acá cientos de veces, que tiene que ajustar la política, porque hoy, la verdad, que el gradualismo lo está pagando la clase media. No los sectores más vulnerables, que son los que están acolchonados y que son los que tienen el resultado de la baja de la pobreza. La clase media la está financiando. A Macri el gradualismo, esa clase media que lo votó y que hoy tiene aumento de transporte, de peaje, de gas, de luz, etcétera, de prepagas. Y que son justos, Débora, déjense de jorobar. Pagaban dos pesos y ahora se queja. Pablo, yo me quiero preguntar a Javier, porque acá cientos de veces dijimos que ajuste la política. Si el número no es simbólico, vos hablaste de los números de déficit que son abismales, del PBI que no crece, o sea, ¿no es simbólico realmente el número del ajuste de la política que todos queremos ver? A ver, es cierto que... En términos de magnitudes es simbólico. Ah, bueno. Eso es verdad. Empecemos por ahí, porque si no parece que con eso solucionamos todos los problemas. No, no, pero está perfecto lo que estás diciendo, Débora. O sea, está perfecto. Pero hay otras partidas. De vuelta, la obra pública es un escándalo. Es decir, entonces, por eso, si vos te fueras a un esquema como el chileno, vos tenés tres puntos de PBI ahí que te los aborras por un poco. Una pregunta más, una pregunta más. Vos decís, inversiones para crecer. ¿A vos te parece que puede tener inversiones para crecer un país cuyo gabinete prácticamente entero, y hoy lo ratificó Eranguren, no sé si fue hablando de lo que es, que no va a traer la plata que tiene en el exterior? El 43% del gabinete tiene la plata. A ver. Qué confianza. Confianza se llama eso, sí. Eso también es de índole simbólica. Sí, la verdad que a mí, donde tengan la plata, me da lo mismo. O sea, si yo pudiera... A ver, no, no digo, pero yo lo entiendo como señal. O sea, como señal es patético, y estoy de acuerdo con lo que dicen. Pero la verdad, ¿sabes cuál es el gran problema? En Argentina no se invierte porque es una trituradora de valor. Vos invertís un mango acá y te lo pulveriza el sector público. El que verdaderamente está en blanco, la presión fiscal efectiva es 75%. Vos, sí, cuando vas y, por ejemplo, recibís tu sueldo, por cada 100 que vos recibís, a tu empleador le costó 165. Mirá lo caro que te vuelve toda la regulación de Argentina. Y cuando te das vuelta y vas a gastar, el 50% se te van impuestos. ¿Qué quiere decir esto? Que vos con un ingreso medio en Argentina, si estás en blanco, se te lleva el 70% de lo que generás el fisco. Es decir, inexorablemente nos vamos a volver pobres. Sí, Belves. Creo que se olvidó de un dato trascendental de por qué bajó la pobreza y te olvidaste vos que sería un golazo favorito. Bueno, también, Diego, me tiraste 300 preguntas a la vez. Pará, hablaste mucho. Voy a hablar una, no me la corto. Porque subió el ingreso de los que están en negro. Con la construcción hubo muchos trabajadores en negro y su ingreso aumentó por sobre la inflación y este fue uno de los factores que bajó la pobreza. Es decir, el empleo libre, el empleo que no está regulado y todo. Una changa. Fue que se aumentó, las changas aumentó el ingreso. Sí. Pero creer que esto es un índice definitivo, cuando, por ejemplo, durante el kirchnerismo con el cepo cambiario se bajó la pobreza porque vos sabés que tocando el tipo de cambio aumenta el salario real y disimula la pobreza. Pizaron el precio de los alimentos en el fondo. O sea, cuando bajó la pobreza el dólar estaba a 18 pesos. Ahora está a 21 y viene un aumento de salario. Es decir, no tomemos esto como algo definitivo porque las causas que generan las pobrezas están ahí y están intactas. Intactas. Pero si yo estoy diciendo que este programa no es otelible. Es que estoy diciendo, es cierto, la foto, digamos, es buena, mejoró respecto a la anterior, que fue lo primero que dije, pero en dinámica no vamos bien, vamos mal. Pero en tu transición hacia Suiza, ¿cómo se resuelve la pobreza y quién se ocupa de los más carenciados? Creciendo. No. No, no, bueno. Se resuelve creciendo. Porque no es cierto lo que decís de Chile. ¿Por qué sector privado? En Chile hay gasto público y hay política social. Sí, ¿sabes cuánto es? 22% del PBI. ¿De qué estás hablando? Con la reforma que propuso el gobierno, 75 años. Vos proponés la desaparición del Estado. Pero te das cuenta que, digamos, ni siquiera manejás los números. ¿Por qué sector privado? Para, para, para. Para un minuto, para, para. Porque te va a dar un ACV, escúchame, un minuto, para. No, no, me va a dar un ACV. Yo no puedo creer, digamos, para. Ignora todos los números. A ver, a ver, por favor, sí. Dice mi ley, miramos mucho la economía de Chile porque la verdad que Chile ha hecho de, de su país, a nivel económico, una potencia en Latinoamérica. Sí. 75 años tardaríamos en llegar a ser Chile. En alcanzar la presión fiscal de Chile con el programa gradualista, sí, de tortuga embarazada, digamos, que parece, no sé, un monje tibetano, la velocidad que va a llevar. Es uno de los países con más problemas dentro de la OVS. ¿Qué estás diciendo? Chile es uno de los países con más problemas dentro de la OVS. ¿De qué estás diciendo? Dios, es uno de los países que más crece en la región. Digamos, ahora lo que pasa es que a vos, a ver, ¿cuál es el problema que te molesta? La redistribución del ingreso que a vos te encanta. Calmate un poco, no me hagas el personaje, querido. Dale, sí, dale. Baja un poco. Vives hablando de cosas que no sabes el problema. Sí, hay algo. ¿Tuvieron algo o no? Sí, el problema es que, digamos, o sea, que es extremadamente zurda, no sabe de economía. Porque si supiera de economía no sería zurda. Pero... Tú miras, tú miras, tú miras linda, ¿no? Por favor, por favor. No es mi tipo, claro. Por favor. El día que la corrieron por izquierda. Escucha, ¿se viene el zurda? ¿Qué dijo Mirta? Es bueno, es zurda. Sí, por favor. No, pero así nunca vas a poder ser ministro de Economía. Así no vas a conseguir una sola mujer en este orden. Así yo tengo dos cosas. Pero puede cambiar. Nunca vas a poder ser ministro de Economía porque hay un factor fundamental que es que vos tenés que hacer política dentro del ministro de Economía. De vuelta, digamos, o sea, yo, digamos, peleo por un cambio cultural, no necesariamente por ocupar un cargo. Pero yo estoy de acuerdo con vos. Y si aceptar un cargo ya dije cual quería. Sí. El Banco Central para ser el último. Hago la reforma financiera, sí, hago la reforma monetaria y le pongo una bomba. Así que, ¿qué? Y a mí ya le hago cuál es mi hipótesis. Por eso te digo que no se puede. Hong Kong no tiene Banco Central, te aviso. No tiene Hong Kong. Porque tampoco lo va a tener así, sin pinga. Y a Argentina, y a Argentina, te aviso que antes de que estén aliada a China, sí, seguía sin Banco Central. Los billetes los envíes de HBC, pero seguro que no lo sabes tampoco. Los independentistas están en baja en Hong Kong. Vení y estás en el... No, no, no. Sí. Vení, 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 por favor. No puedo. Pero vení. A nadie hace la paz, a nadie hace la paz. Hoy es jueves año. No me hagas hacer la paz. Vení. Ahí voy. No es nada. Es paz. Es paz. Esperá que tengo la cuca. Quiero unir, quiero unir el comunismo con el... Con la libertad. Necesito culturas. Además es la cubana. Relajate. Vos pensá que yo nací en la revolución. Nixon Mao. Cuba. Una palma. ¿Qué es la palma? ¿Qué es la palma? ¿Qué es la palma? Una manito. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Necesito a André Polité, un beso, André. Es que me parece que el personaje lo supera. No es un personaje, es una cuestión de pensamiento. Es decir, vos no asimilás. Ese es tu problema. Yo no lo voy a maltratar así. Si te pudieras asimilar un poco de liberalismo, si te ensucieras un poco los dedos con Mises, con Hayes, con Rothbard, entenderías lo que digo. Si mi ley supiera explicar de manera sencilla, sin enojarme, sin gritar, por ahí mucha gente te entendería. Hay un diccionario. Esto es verdad. Todo lo que es fiscal significa presupuesto. A ver, un minuto, para. ¿Por favor? ¿Por qué no hablan del presupuesto? ¿Sentiste algo? ¿Sentiste algo? Mariposas en la casa. Mariposas en la casa. No, le daría un cachetazo. No importa, digamos, estaría en la lógica tuya, surra, porque son violentos. En cambio, yo como soy liberal, es el respeto del ticto del proyecto de vida del prójimo. Jamás golpearía a alguien. Yo puedo decir algo y voy a decir algo. Yo nací en la Revolución Cubana y me siento feliz. Estás contaminada, claro. Estoy muy agradecida y estoy muy agradecida de que ese país... Volvé. ...que se ha convertido verdaderamente en un régimen donde no pueden dos hermanos gobernar durante 60 años. Volvé a Cuba, que es un paraíso. Verdaderamente, me parece que es el país dentro de una isla condenada a la pobreza, que no tiene producción alguna y que ha sido dependiente de los Estados Unidos después de la Unión Soviética, ha resuelto bastante bien sus índices. Espera un momento, querido. Más pobre. Espera un momento. No, espera, venga un poquito, porque lo tuyo es... Ustedes arrancaron siendo ricos. Te quiero decir una cosa, Cuba es un país, aún con todas sus deficiencias políticas y económicas, ha resuelto muy bien el problema de la pobreza y la miseria. Es verdad, son todos pobres y hay muchos privilegios y eso está terminado hace mucho tiempo. No hay revolución revolucionada. Es un paraíso, anda, volvete a Cuba. Es decir, ¿sabes qué? Cuba, junto a Argentina, antes del comunismo, era de los países más ricos de la región. Mirá lo que hizo el socialismo. Estás muy equivocado. No era un país rico. Se destruye todo. Nunca Cuba podía ser un país rico. Pero ¿de dónde venía? Porque no tiene una economía desarrollada. ¿Pero qué tiene que ver? Digamos, Japón era una isla, así, una isla de piedra. Mirá lo que hicieron. Tenés razón en eso. O sea, digamos, bueno, la diferencia es el capitalismo y el comunismo. Ahí está. Digamos, es una máquina de generar pobres. El capitalismo está totalmente en crisis, mi ley. Está en crisis. Pero lo podemos resolver de otra manera. Pero sabés lo que es el capitalismo. Tu problema es que no entendés qué es el capitalismo. ¿Cómo me vas a venir a hablar de capitalismo si no entendés ni cómo funciona el sistema de precios? Miley, vos no tenés sensibilidad y no entendés nada de lo que es la vida. El amor y la gente. No es una cuestión de sensibilidad. No es una cuestión de sensibilidad. No importa nada a la gente. En realidad, sabés que todos los buenistas, todos los sensibleros son una máquina de generar pobres. ¿Sabés qué me gustaría, mi ley, que vayas a China a ver cómo los chinos se alimentaron con arroz y pudieron darle de comer por lo menos a unos cuantos? Vos no tenés idea. A ver, no conocen ni siquiera de cómo funcionan los países. Es una cosa increíble. Es decir, la propagación de ignorancia que hace. Igual estamos ni en Cuba ni estamos en Capón. Estamos en Argentina. Pero pará. Tampoco yo quiero quedar aquí como alguien que valora lo que ha ocurrido en Cuba con el tiempo. Es un sorte parecido también, si querés. Otro paraíso comunista. Pero yo estoy muy orgullosa de haberme criado, comido. Por eso te fuiste. Por eso te fuiste y vivís acá y no vivís allá. No, no me fui. Vos qué sabés. Primero le voy a contar intimidades a esta personita. No, está bien. Regresándose a Cuba. Vamos, pagále. Por favor. ¿Sabés qué? Si te vas a Cuba, te lo pago yo el pasaje. No, no me lo pago yo. No, no. Te lo pago yo el pasaje. Dale, agregáte a Cuba. Te lo pago yo el pasaje. Dale, pará, un minuto. La compañera no es en Cuba, no es comunista. A mí no es en Cuba. Ella nació eventualmente en Cuba, sí. ¡Azúcar! Ay, gracias, te quiero. Porque este chico es una cosa muy difícil. Pero se que es comunista a las mujeres. A las comunistas le hacen mujeres. Mira, Cuba tiene sus problemas, el resto del mundo también. Nosotros no nos vamos a robar los problemas de Cuba ni a Japón. Y como yo digo siempre, los argentinos llegamos a Japón y los fundimos. ¿Y cuánto nos dura? Cinco o seis semanas. Nada. Claro. Vamos a hacerla. Tirar la corporación política argentina en cinco minutos lo destruye. Vamos a hacernos cargo de los problemas que tenemos. La pregunta que nos hacemos todos es, después de los números que se han conocido, es hacia dónde va la economía argentina y si vamos a mejorar de alguna manera o no. Se vio un rato, vi que te tentaste en un momento. Sí. Quiero volver a encauzar la discusión, ¿sí? Que tiene que ver con números. Con números y con una economía. Yo creo que el crecimiento sí es sustentable a este nivel del 2%, porque está creciendo más la inversión. Que el consumo es un nivel insuficiente, el consumo va a sufrir como está sufriendo. Y esto es el gradualismo. Lo que pasa es que dentro del gradualismo hay distintos grados. El gobierno está enamorado de este gradualismo porque con este ganó la selección de octubre y eso es un mérito importante. Ahora, triunfar es importante porque te da gobernabilidad. Es un gobierno no peronista que tiene que llegar a terminar bien su mandato. Eso es muy importante. Ahora, me parece que hay cosas que podrían ir más rápido. El peso del Estado es tremendo, es una herencia del kirchnerismo. También es una herencia cultural. Yo creo que Javier Milei hace muy bien porque, más allá de la practicidad de tus ideas, está muy bien cambiar la cultura. Por ejemplo, la riqueza la genera el sector privado. Eso es, para mí, muy cierto. Pero la gente tiene que creer eso porque mucha gente cree que no. Cree que el Estado genera riqueza. Y el Estado lo que te agarra es tomar riqueza. Y después, para, para, termino yo, por favor. Termino yo. Lo que dice Débora es genial. Yo creo que hay que tener en cuenta que cuando nosotros vemos la disminución de la pobreza es fruto del esfuerzo de la clase media. Porque quien está pagando la herencia kirchnerista es la gran clase media argentina. Esa clase media, que ve Don Afín y demás, vitupera cada vez que puede. Pero es la clase media, son los empleados en blanco, que parece Cucholi de la FIP, va a trabajar sobre lo fácil, sobre la pecera, sobre ganancias, por ejemplo. Entonces, es que estamos pagando una fortuna. ¿Para qué? Para financiar este Estado que heredamos del kirchnerismo, que es un cáncer. Pero el tema es cultural. Por eso hay que trabajar mucho en el tema de cultura, de opinión pública. A mí no me asusta eso de si no hay una propuesta distinta. A mí qué me importa. Eso va a ser en octubre del 2019. Lo que hay que discutir es por qué estamos así. Pero te está faltando algo. Cada empleado público nos cuesta 40 millones de pesos. Bueno, te está faltando algo ahí. 40 millones de pesos. Te está faltando algo, Reato. Porque vos tomás el kirchnerismo... Y claro, cuando vos tomás un empleado público tenés que ver cuánto salario le vas a pagar, cuánto le vas a pagar después. Es una plata... Igual... Pero perdón, no son culpas absolutas del kirchnerismo. La salvación es del sector privado. Este gobierno, cuando gana, teniendo en cuenta que decían que era un gobierno de derecha y siguen rompiendo con que es el gobierno de los ricos, también tuvo algunos gestos. Y no es. De centro derecha, eh. Perdón. También tuvo algunos gestos. De tierra no es. Será, pero vamos a lo económico. El 75% del presupuesto es social. Entonces, hay mucho verso. Hizo algunos gestos que tal vez no estaba para hacerlo porque la economía no le daba. La reparación histórica es muy buena, pero no estaba en condiciones de hacerla. Aumentar las asignaciones universales es muy bueno, pero no estaba económicamente en condiciones de hacerla. Y cuando hablamos de la clase media... No, pero pará. No, 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 no. Porque lo que vos planteás, y reato, es de dos clases medias que yo no los puedo tolerar. La clase media trabaja. A mí me molesta enormemente... Pero la clase media es el motor de este país. Mirá, lo que hace este país único... Mirá, la clase media que paga 1.500 pesos de cable, que paga 1.000 pesos de gimnasio y todas esas cosas, le moleste porque le sacaron la luz que costaba 80 y hoy paga 500, es un papelón. La clase media, yo soy peña y no la herencia, que se queja de los impuestos de luz, de agua y de gas, le están faltando el respeto a todo el país que nos subsidió durante años. ¿Sabés de qué me cago? ¿Sabés quién te falta el respeto? No, no, no. Señores. El que te falta el respeto es el ministro de la mura. Sí, a ver, sí, déjame, déjame, sí. Ahora voy a disfrutar. Sí, a ver, gritan a mí. Nos dejamos la clase media de tener que pagar los impuestos más altos y tener que pagar la seguridad privada, tener que pagar la salud privada a través de las prepagas que siguen aumentando. Eso sí. Tener que pagar cada vez mayores cargas impositivas por el trabajo que hacemos todos los días. La clase media la está financiando. Le molesta la luz, el gas y el agua. No, 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 no molesta que nosotros... No, señor, no analicen lo que es un sector importante, que es el motor de este país. La clase media trabajadora, que en este momento está sosteniendo la elite política que no está dispuesta a ajustar nada. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, me parece que el precio de... No sabemos lo que cuestan las cosas, está dado por una inflación que nunca para de crecer. Entonces perdemos la noción de tiempo y espacio y de lo que cuesta verdaderamente todo. ¿Por qué tenemos una inflación? La inflación mensual nuestra es la anual de Brasil. Bien. Es una locura, sí. Argentina tiene inflación porque emite dinero. Emite más... A ver, el año pasado, ¿sabes qué? Emitimos 28%. La economía se expandió 2,9, casi 3. ¿Sabes qué? Te da 25% de inflación. Ahí la tenés. Pero ahora se agregó un problema adicional. En lo que fue el 28 de diciembre, con el avance de la Jefatura de Gabinete sobre la independencia del Banco Central, los agentes se asustaron, cayó la demanda de dinero y salieron a comprar dólares. Y eso, digamos, la suba del dólar y la caída de la demanda de dinero, lo que generó fue un aumento generalizado de los precios. ¿Sí? ¿Dónde? Tenés la fuerza más importante en el salto de los mayoristas. Los mayoristas en los primeros dos meses crecieron 11% casi. Si vos tomás después, por ejemplo, la inflación, si tomás la inflación en el IPC en los últimos 12 meses, es 25%. Pero si tomás el último bimestre y lo anualizás, te da 28%. Y si tomás el último dato anualizado, estás en 32%. Es decir, ese avance de la Jefatura de Gabinete sobre el Banco Central asustó a los agentes y aceleró la tasa de inflación. Desde mi punto de vista, hoy es imposible perforar un 20% con ese avance de la Jefatura de Gabinete sobre el Central. Yo creo que es importante hacer una pausa y salir del clima de apocalipsis que parece surgir en el programa, porque es un clima que es falso, la verdad. Y la gente que nos está mirando tal vez se lleva una impresión incorrecta. La realidad es que hoy la pobreza bajó en la Argentina, la economía está creciendo, el empleo y el empleo privado viene creciendo. Es un crecimiento que está basado en la inversión y un consumo que lo acompaña. Recordemos que la Argentina venía de seis años de crecimiento en la pobreza, del año 2011 al año 2016, la pobreza creció en la Argentina. Recordemos que veníamos de cinco años de estamplación y cinco años donde no había crecimiento en el sector privado. La economía argentina hoy está bien, no alcanza. Este año va a ser mejor que el año pasado, el año que viene va a ser un error que este. Ojalá, ojalá, ojalá. Pero eso va a ser así. Y además... Eso es recuperación, no es crecimiento. Y además... Javier, Javier, recayás un segundo. Pero déjalo terminar. Santiago, Santiago. A ver, o avara. A ver es que saquemos los números. No, no está mal idea que está mal lo que está diciendo. Además, está mal lo que está diciendo. Quiero decir esto. Pero déjalo terminar. Quiero decir que es una recuperación psíquica. Santiago, además, la avara lo voy a decir, pero lo digo. Creo que realmente tenemos que aprender a argumentar con el otro en programas públicos sin descalificar a la gente, sin insultarlo. Pongamos los datos en pantalla. Los últimos diez minutos te pasaste a insultar de la gente. Podemos poner los datos en pantalla. La insultaste a Natasa, lo insultaste a Paulo, lo insultaste a él, lo insultaste a él. Y ha provocado que todos sus trolls me digan que me va a ser igual. A ver, discutir los argumentos. A mí me cuesta querer poner los números en cámara para mostrar que lo que decís es falso. Que se dejen hablar tanto cuando se te... A ver, sí. Pará, 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 un minuto, un minuto. A ver, no propongan así, por favor, un minuto, hasta que no ordenen este. Pará, pará. Parece que vos tendrías que ir a Cuba, donde se habla uno. No, vos que querés la libertad individual, dejá hablar a lo demás. Pero ¿de qué hablas, Iván? Ni siquiera sabés lo que soy. Pero escuchá, dejá hablar a lo demás. La libertad individual empieza con la libertad de expresión. Un minuto. Sí, sí. Yo pienso en la gente que está mirando el programa y dice... Están hablando de economía, ¿entendés? Imagínate si habláramos de cosas... Bueno, es un tema muy delicado. Pero me parece que se puede discutir desde otro lugar, no con chicanas. Yo creo que la ventaja que tiene Milei es que hablas de un lugar afuera de todo, digamos. O sea, él no está ni de un lado de la grieta ni del otro. Él es parte de su propio mundo con sus propias teorías que te pueden parecer mejor o peor. Lo que es cierto, Milei, es que hay que respetar más cuando te hablan. Hay que escuchar un poco más. Hay que respetar los datos. Pero déjalo terminar. Hay que respetar los datos. Hay que respetar los datos. Hay que respetar los datos. No, quiero que termine Petra y le muestras. ¡Santemos los datos! A ver, un minuto. Para ver quién tiene razón. Un minuto. Ese es el problema. Un maracucina. ¿Qué va a tener que ponerle? ¡Mirman decía primero los datos! Mañana mismo. Yo me voy. Pero al final la talla, ¿te vas a cubo o no? No, no, no. Pará. Mi ley de la chonla sí, pero me voy a ir a los viernes. Lo firmo acá. ¿Dónde firmo? Mi ley. Quiero que termine invitado. No, no, no. Voy a terminar. Señor, termine, disculpe. La verdad que ya ni sé dónde está. Pero no, pero, de nuevo. Estaba con el relato. De nuevo. No es un relato. Tengo acá para mostrarte los datos del Ministerio de Trabajo. La pobreza. De tu gobierno. La pobreza cayó. Dale. El empleo privado viene creciendo. Está todo basado en la inversión, además, que es lo más importante. Sí, justo. 16% del PIB. Escuchalo, Petrella. Sí, lo que está diciendo es que está mal. Sí, lo que está diciendo es que está mal. Sí, lo que está diciendo es que está mal. Sí, lo que está diciendo es que está mal. Sí, lo que está diciendo es que está mal. Sí, lo que está diciendo es que está mal.